Muy buenas de nuevo a todos. Os presento un nuevo vídeo, en este caso centrado en la especialización en atletismo. Y concretamente nos vamos al salto de longitud, donde esta disciplina la vamos a dividir su contenido en dos partes. Esta primera parte, donde vamos a ver adelante el índice, donde abordaremos el reglamento básico del salto de longitud, cuáles son los elementos determinantes para conseguir un buen salto de longitud, los principales grupos musculares involucrados en el salto de longitud y cuáles son las bases fisiológicas que sustentan esta disciplina y que nos darán las pistas para abordar los planes de entrenamiento. Y finalmente, las últimas tendencias en el salto de longitud y su entrenabilidad. Esas son las últimas partes, las de los planes de entrenamiento y últimas tendencias, los dejaremos para un segundo vídeo. Y en este primero entramos de lleno en los puntos que veis en pantalla. El primero de ellos, el reglamento. Bueno, todos los saltos deben medirse desde la huella más próxima hecha en la zona de caída, la zona de arena, por cualquier parte del cuerpo. De modo que si caemos sentados con el culo o con los glúteos o con los talones, pero luego apoyamos nuestras manos por detrás de estos, se medirá desde la línea de batida hasta la marca más próxima dejada en el suelo. La medición ha de efectuarse de manera perpendicular a la línea de batida. De ese modo, la distancia que se alcanzará será menor que si trazamos una diagonal desde el punto central. La batida ha de realizarse con un solo pie y se considera nulo si se deja marca en la plastilina. Bueno, aprovechamos esta imagen para explicaros brevemente esto de la tabla de batida, cómo es y en qué consiste. Fijaros, la tabla de batida está compuesta por una sección de 30 centímetros. Estos primeros 20 centímetros son de madera y es donde se puede pisar la tabla. Sin embargo, los otros 10 centímetros restantes están cubiertos de plastilina y se considera nulo si el atleta cuando bate, apoya su pie sobre la tabla, deja algún tipo de señal sobre esta zona que hemos dicho que es de plastilina. Esto sucedió en los campeonatos del mundo de 1999 cuando Niurka Montalvo estaba disputándose el oro y la imagen a cámara lenta revelaba que el pie de nuestra atleta española, Niurka, sobrepasaba la línea válida de la tabla batida. Sin embargo, la punta del pie que estaba sobre la zona de la plastilina en ningún momento tocó y por tanto no dejó huella, con lo cual el salto se consideró válido y le dio el oro en el campeonato mundial. Más cositas que podamos decir. Yo he puesto aquí esta imagen en grande para que podamos entender mejor algunas de las reglas que versan sobre el salto en longitud, como por ejemplo la que vamos a ver a continuación. Dice, el atleta dispone de un minuto y medio para realizar su salto. Bueno, pues un tiempo. No puede estar todo el día pensando si salta o no salta. Hay un tiempo limitado. El atleta ha de salir por la parte final del foso de arena. Es decir, vamos marcha atrás y si el atleta cae en esta zona deberá abandonar el foso hacia adelante. En ningún caso hacia atrás, puesto que si abandona el foso marchando hacia atrás dejará huellas más cercanas a la tabla batida y esto se considerará nulo. Más cositas. Donde haya más de 8 competidores, se permitirá 3 intentos a cada saltador y solamente harán otros 3 intentos más los 8 mejores saltadores. Cuando el número de atletas sea 8 o menor de 8, todos y cada uno de ellos podrá realizar hasta 6 saltos. Dice, se contará nulo cuando durante la batida se toque el suelo más allá de la línea de batida con cualquier parte del cuerpo. Bueno, esto es algo que yo creo que ahora es difícil de pensar, pero bueno, sobre todo puede pasar en el triple salto, ¿no? Que son varios saltos y si se toca con alguna parte del cuerpo que no sea el pie de batida en el suelo durante el vuelo, se consideraría nulo. En definitiva, que una vez que batamos, que saltemos, no podemos tocar la pista, lo que es el pasillo de aceleración y directamente debemos caer en la zona de arena. Sería nulo si se bate desde el exterior de cualquiera de los extremos de la tabla. Es decir, algo si batiéramos desde aquí fuera, ¿no? Si esta es la tabla y batimos desde fuera, pues se consideraría nulo. Más cositas. Durante la caída se toca fuera del foso más cerca de la línea de batida que la marca más próxima hecha en el salto. Si después de caer sobre el foso se camina hacia atrás, como hemos dicho, o si se realiza, esto es muy interesante, cualquier tipo de voltereta o salto mortal. Está totalmente prohibido por temas de seguridad. Por tanto, aunque pudiese ser más eficaz el realizar una voltereta en el aire, que en principio lo es, este tipo de acción está totalmente prohibida. Así que es nulo. Nadie puede saltar dando una voltereta hacia adelante. Más cositas. Bien, pasamos a los elementos determinantes del salto. Bien, pues si el salto comienza en este punto y acaba en este otro, la distancia, esta distancia, Menéndez y Menéndez en el año 2009, seguramente también basados en Dyson, y Height y Wight, dividen la distancia alcanzada por el saltador de longitud en tres distancias, en tres tramos. Tenemos este primer tramo, que se denomina D1, este segundo, que se iría desde aquí, desde el punto del centro de gravedad en el momento de la batida, hasta el punto en el que se encuentra, de nuevo, el centro de gravedad cuando se contacta con los pies en el suelo. Y por último, habría un tercer punto, que sería la distancia que hay entre el centro de gravedad, en el momento del aterrizaje, y los pies en el suelo. Bueno, ¿qué elementos determinan el salto en cada uno de estos tramos? Pues bien, en el caso de esta distancia D1, viene determinada por el ajuste del saltador a la tabla de batida. Cuanto más cerca salte de la tabla de batida, mejor, ya que el salto se va a medir no desde donde el atleta salte, sino desde el inicio de la tabla de batida. Por tanto, hay que aprovechar al máximo la misma, para que consigamos la máxima distancia. ¿De qué más depende esta primera distancia que consigamos? Pues va a depender de la altura, del centro de gravedad, es decir, de la altura del sujeto, del atleta. Y en tercer lugar, tengo que mirarlo, no me acuerdo muy bien, depende también de la posición del cuerpo. En relación a la posición del cuerpo, he de destacar la adopción de la posición tan de que la posición, como todos sabemos, de máxima eficacia en un desplazamiento del ser humano. Por tanto, esta es la posición ideal para lograr la máxima distancia en este primer tramo. El segundo tramo y el más largo, ¿de qué va a depender? Pues, fijaros, de la velocidad de despegue. Cuanto más rápido sea la velocidad en el momento del despegue, mayor sea la distancia que se consiga. Y esto nos lleva a pensar de que es importante que la carrera del saltador sea progresiva de menos a más, alcanzándose la máxima velocidad en el punto en el que realiza la batida. De poco serviría alcanzar la máxima velocidad 5 metros antes de la tabla de batida y llegar a la misma con una velocidad menor. Sería, por tanto, interesante recortar esa carrera de aproximación para que el punto de máxima velocidad coincida con la tabla de batida. Más cosas interesantes. El ángulo de salida. El ángulo de salida ideal oscila entre los 40 y 45 grados. Es difícil poder calcular exactamente cuando realizamos el salto esos 40, si son 40 o 40 grados y medio o 41 grados. Bueno, como orientación debemos basarnos en que el ángulo ideal está entre los 40 y 45 grados. Cuanto mayor sea la altura del despegue, como os hemos dicho anteriormente, mejor, puesto que mayor va a ser el tiempo que va a poder estar en vuelo el atleta. Y por último, la distancia de 3. La distancia de 3 es este pequeño tramo que es donde debería caer el centro de gravedad en contacto con el suelo, pero es la distancia que podría o que realmente alcanza el atleta gracias a la extensión de su tren inferior que permite que, al clavar sus pies en el suelo, el cuerpo avance unos centímetros más allá de lo que inicialmente cabría esperar por la trayectoria del, en este caso, del cuerpo del saltador. Muy bien, pues dicho esto, pasamos al siguiente punto importante. Los grupos musculares que intervienen en un salto de longitud. ¿Cuáles son los principales grupos musculares? Pues el cuádriceps, con todas sus diferentes porciones, es decir, el recto anterior, el basto interno, el basto externo y el sartorio. Los gemelos son también muy importantes en la acción de la carrera y también del salto. El soaps ilíaco que va desde el muslo a la parte posterior de la espalda, a la zona lumbar y es trascendental para una buena carrera. Y los isquiotibiales que son los musculos que están en la parte posterior del muslo. Con esto, damos respuesta a cuáles son las principales necesidades que tienen el corredor y el saltador de longitud a la hora de fortalecer su musculatura. El resto del cuerpo debe ser fortalecido. Por supuesto, tronco y brazo deben ser fortalecidos para proporcionar, en el caso de los brazos, un buen contrapunto y una compensación de los momentos angulares que se generan durante la carrera de la propia batida. Y el tronco como un elemento estabilizador del cuerpo. Y por último, las bases fisiológicas. En el caso de un salto de longitud, el tiempo que se está ejecutando la prueba no nos lleva a más de 10-15 segundos. El saltador de longitud suele realizar una carrera de 40-50 metros como mucho y posteriormente el salto. Es decir, es un esfuerzo de altísima intensidad, pero durante muy poco tiempo. Por tanto, estaríamos en esta pequeña franja donde vemos que el tiempo es alrededor de 10 segundos y donde la principal fuente de energía son los fosfatos. El ATP que hay almacenado en el músculo y la fosfocreatina. Aquí tenemos una pequeña imagen donde vemos que al separarse lo que es la creatina del fósforo, se libera energía y esta energía es aprovechada por la célula para realizar el movimiento. Esta última imagen, esta tabla, también nos da una idea de cuál es el principal combustible que se utiliza en las pruebas de salto de longitud o en cualquier otra prueba de salto. Donde principalmente tenemos que atender al sistema energético anaeróbico aláctico, ya que el tiempo que se está ejecutando la prueba oscila entre los 6-8-10 segundos. Por tanto, vamos a utilizar como combustible el ATP y la fosfocreatina. La energía es muy limitada, pero tampoco necesitamos más. La disponibilidad es muy rápida y las principales cualidades motoras que están asociadas con esta vía energética son la velocidad, la fuerza máxima y la potencia. Por tanto, los trabajos que deberemos llevar a cabo para potenciar, para desarrollar estas vías energéticas, estos suministradores de energía son trabajos de alta intensidad, máxima o submáxima, con duraciones por debajo de los 15 segundos y con grandes recuperaciones. Bueno, pues eso es todo. Espero que el vídeo os haya sido útil y que a partir de aquí podamos seguir trabajando y avanzando en nuestro conocimiento en el mundo del atletismo y en este caso en el del salto de longitud. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Hasta pronto!